Estamos más cerquita del viaje ya. Sí, ojalá. Qué sé yo. Nunca fuimos. Yo nunca fui a Estados Unidos, así que... No conocés nada. Conozco, sí, Europa conozco. Pero nunca fui a Estados Unidos. Nunca fui a Estados Unidos, nunca. Pero bueno, para él, imagino que verlo a mí, que eso va a ser una cosa de locos. No sé, me imagino. Así que bueno. ¿Y esto lo estás haciendo por él, básicamente, o por vos? No sé, yo me anoté. Mirá, en realidad pasó una cosa muy terrenal. Estamos ajustados como todos, yo soy divorciada. Y se me rompió el lavarropas. Y bueno, ese día estaba ahí mirando la novela y digo, yo me anoto, qué sé yo, al menos puedo comprar un lavarropas. Pero bueno. ¿Por el lavarropas? Claro. Obviamente cuando le dije a mi hijo mayor, ya tenía la lista de cosas que necesitaba. Sí. Y Rodrigo, bueno, enseguida salió con eso. Así que, obviamente, que primero Rodri. Lava ropa, qué sé yo. Y Rodri es el mamá de la casa, ¿no? Sí. De la familia y todo. Sí, sí, es malcriado de su hermano. Terrible, terrible porque el hermano lo adora. Lo adora y hace lo que quiere con su hermano. Pero sí, sí. Y con vos también. Sí, sí, sí. Sí, sí. A mí me puede. Le tengo que poner límites, ¿no? Porque es un hijo como otro más. Y bueno, límites tiene que tener. Pero es difícil ponérselos. La verdad que es re difícil porque es bravo, es seductor. Es muy seductor. Hermoso lo que contás de tu hijo, Irene. Y creo que más allá que por un lavarropa viniste por él, básicamente, como le estás contando. Pero eso es lo que tiene quien quiere ser millonario, que es un programa que te puede cambiar la vida. Sí, ojalá. Y hay tantas realidades, tantas necesidades en este momento, tantas carencias, que es mucha plata la que hay en juego. Y cada uno sabrá para qué la quiere usar o para qué la necesita. Y cada uno sabrá para qué la necesita.